¡Suscríbete al canal! Para la elección de consejeras y consejeros constitucionales Y los más de 15 millones de chilenas y chilenos están invitados a las urnas Para elegir a los 50 integrantes que se encargarán de escribir la propuesta de nueva constitución Y quizás el elemento más importante de todo votante al momento de ir a las urnas es este El carnet de identidad Un documento que este viernes fue protagonista Porque el CERVEL y el Ministerio de Justicia informaron esta decisión Prorrogar las cédulas de identidad vencidas desde el año 2020 a la fecha De modo a incentivar la participación en los procesos electorales del presente año En concreto, todas las cédulas de identidad y pasaportes vencidos desde el 1 de enero del 2020 hasta la actualidad Serán exclusivamente válidas solo para votar en las elecciones de este año A la fecha, más de 1.100.000 son las cédulas vencidas que podrán ser utilizadas para votar este 7 de mayo Y a fin del 2023 se espera que sean 2.400.000 las que pese a estar vencidas Podrán ser utilizadas para sufragar en el plebiscito del 17 de diciembre Es buenísimo porque en realidad estoy con el documento vencido Y voy a poder ir a votar, igual tengo mi documento antiguo Tenemos fecha de entrega para el 11, genial porque así todo tiempo pueden votar Y ponga atención porque las autoridades explicaron también este viernes Qué hacer en caso de extraviar el carnet de identidad justo antes de las elecciones Debe realizar la comunicación, carabinero o bien incluso realizando la gestión a través del sitio web del registro civil Si se extravía la cédula de identidad y no hay otro mecanismo alternativo como su pasaporte no va a poder votar Todo cuando ya quedan menos de 10 días para votar y menos de una semana para el despliegue de los candidatos Los llamamos aquí el próximo 7 de mayo a apoyar a Carmen Frey Nuevamente la expresidenta Michelle Bachelet entregó su apoyo Ahora en un video de 33 segundos a Carmen Frey Candidata de sea al Consejo Constitucional por la región metropolitana Anteriormente ya lo había hecho con Sadie Melo, candidato del PS y Natalia Perientile del PPD Todos compiten por la misma región pero en dos listas electorales distintas Y es que los candidatos se alistan para el último fin de semana de despliegue Estamos a una semana de las elecciones, te invito a interiorizarte y participar Yo estaré en terreno conociendo las angustias, las necesidades y los requerimientos de la gente Vamos a marcar mucho la presencia territorial en los últimos días La alta probabilidad de que las personas estén en estos días precisamente tomando sus decisiones Días claves ante una elección que para muchos es aún de pronóstico reservado ¡Gracias! ¡Gracias!